Con toda la información del automovilismo deportivo. No hay mucho este fin de semana a nivel zonal porque hay elecciones, se vienen las elecciones nacionales. Nacional no hay nada este fin de semana. Zonal tenemos una competencia de mises del litoral en San Antonio, nocturna, mañana sábado, y en Rufino, karting y motos. Y el día domingo, después de las 14 horas, en Arias, provincia de Córdoba, pruebas comunitarias del karting del sudeste cordobés. Eso es lo único que tenemos en la geografía en nuestra región para este fin de semana. En tanto, a nivel internacional sí hay mucho. Motociclismo internacional, MotoGP, Moto2, Moto3, en la madrugada del domingo, a las 3 horas de la Argentina por ESPN, televisa nuestra pantalla en ESPN, lo mejor de la clasificación en el día de mañana. Y la carrera en la madrugada del domingo, gran premio de ESPN, puede consagrarse campeón Valentino Rossi en MotoGP. En tanto, la Fórmula 1 va a correr en Austin, mientras se esté votando en la República Argentina a las 16 horas del domingo, televisa Latinoamérica Fórmula 1 por DirecTV, este domingo Fórmula 1 Internacional, gran premio de Austin. Se está corriendo el Rally de Cataluña por el World Rally Car en España. Las imágenes van en compactos en Fox 3 y en Fox Sport, que van a poner imágenes editadas de las distintas etapas del Rally Internacional del World Rally Car, el Rally de Cataluña. Y mañana en la China, en Beijing, seguramente estará viendo la competencia algún chino que quiera hacer negocio en Puerto San Martín, va a comenzar la Fórmula E. La Fórmula E, su segunda temporada, motores eléctricos, eso viene televisado por Fox también para la República Argentina. Esas son las principales competencias del mundo del deporte motor, la mayoría a nivel internacional, a nivel nacional una pausa, los autos guardados en los tazieres, porque el domingo hay que votar. Con todo el automovilismo nos reencontramos la próxima semana, toda la información del automovilismo deportivo, y la gente de Motonáutica sabrá qué hacer el próximo domingo. Vamos a la tanda y volvemos.